En Buenaventura, una pelea entre vecinos casi termina en tragedia. Una mujer adulta mayor agredió con un machete a un hombre dejándolo con algunas lesiones. El departamento de policía Valle logra la captura de la señora María Arroyo en la ciudad de Buenaventura. El caso se presenta cuando se da un altercado con un vecino y en su reacción la señora María enfrenta al vecino con un arma cortocontundente tipo machete de gran tamaño. La captura se dio por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante del Distrito de Buenaventura. Como se puede ver en el video que es captado por algunas de las cámaras de seguridad del sector, la situación sale de control y la persona, en este caso la señora María, termina lesionando a su vecino. La víctima fue trasladada hasta las instalaciones del centro hospitalario para su atención médica. Entre tanto, la victimaria fue identificada como María Cénides Arroyo Bando de 60 años de edad. En este caso, es muy importante señalar que la tolerancia es el llamado que hace hoy la Policía Nacional a los ciudadanos. Se tiene que tener consideración y respeto por los demás y solucionar las diferencias, ojalá, a través del diálogo. En este caso particular, la Policía Nacional interviene, logra salvaguardar la vida del vecino, quien es llevado a centro asistencial y, por supuesto, se da la captura y presentación ante la Fiscalía General de la Nación de la señora María Arroyo. Finalmente, la persona capturada es dejada a disposición de la Fiscalía en calidad de imputada, a quien la autoridad competente le declara medida privativa de la libertad intramular por el delito de homicidio en grave tentativa.